¿Qué es la que hay corillo? Usualmente, ¿verdad? Los podcast es un party, es un vacilón. Y desde hace unos días he estado recibiendo muchos mensajes, no solamente aquí en YouTube, sino vía inbox, en Facebook, inclusive hasta dos amigos vía mensajes privados, textos, me dijeron, brother, por favor, habla un poquito de la situación que está pasando en Cuba. Al momento de grabar esto el lunes, en el día de ayer hubo una manifestación súper grande en la isla. Y yo nunca me atrevo a, ¿sabes? Yo no soy una figura de autoridad, no solamente del tema de Cuba, sino de cualquier, de ningún tema político. Yo tengo mucho conocimiento, así que he decidido invitar a unos amigos que han estado en el podcast, amigos cubanos, que siempre los he visto pronunciándose al respecto, y estoy enterándome de todo lo que está pasando, no solamente en Cuba, sino en Miami también, con, con, en reacción a raíz, ¿verdad? De todo lo que está pasando. Así que, señoras y señores, con ustedes mis amigos, los Pichy Boys, Michael y Alejandro. ¿Todo bien? Dímelo, Chente, ¿cómo estamos, brother? Gracias por la cobertura, mi hermano, es necesario en estos momentos, gracias. Gracias a verdad por invitarnos, y sabemos que el pueblo de Puerto Rico te escucha, el pueblo de Puerto Rico está muy pendiente de tu programa, igual que en gran parte de Latinoamérica, y es muy importante de que el mundo entero sepa lo que está pasando en nuestro país. Ojalá que nos hubiésemos vuelto a ver de nuevo en una de las mejores circunstancias, pero bueno, son tiempos difíciles, y gracias, en verdad, por el apoyo, hermano. Ok, antes de arrancar, corríjame, corríjame si estoy equivocado. Yo siempre, yo llevo años, nos conocemos hace unos años, y años antes de eso los llevo siguiendo, y son comediantes, ustedes hacen contenido, sigan a los Pichy Boys, pero recientemente lo he visto más pronunciado acerca de la situación en Cuba. ¿Estoy loco, o en efecto eso es lo que está pasando con el contenido de los Pichy Boys? Bueno, nosotros desde que empezamos en el año 2008, 2007-2008, siempre en principio hemos estado atacando a la dictadura, denunciando todas las irregularidades y cosas que pasan en nuestro pueblo, pero en estos últimos años hemos visto ya que el pueblo, ya es demasiado lo que está pasando. La situación del pueblo cubano ha empeorado, y nos hemos hecho un poco más fuertes nuestras demandas para la libertad de nuestro pueblo. Es muy importante una cosa, gente, muchas personas piensan, y sobre todo muchas personas en Latinoamérica, de que Cuba es un paraíso socialista, de que Cuba, wow, qué grandes son los cubanos, cómo envían doctores a todos lados del mundo, qué chéveres son, el gobierno cubano está enviando a todos los lados del mundo, los doctores nuestros, que hoy en día hay personas en Cuba que se están muriendo, por culpa de la pandemia, por culpa de otras cosas más, por culpa de que el gobierno exporta el talento nuestro, lo exporta a otros países, y no lo da la solidaridad, los renta, los vende, es decir, el país está sufriendo, el pueblo está sufriendo, por culpa de un gobierno ineficiente, que lleva más de 62 años, una dictadura que lleva más de 62 años, acabando con nosotros. Prueba de esto es lo que ha pasado ya en los últimos días, han pasado cosas sin precedentes, ya el pueblo se cansó ya, y se ha tirado para la calle, cosa que nunca había pasado, se ha tirado el pueblo, pero no en una parte, sino en toda la isla, se ha tirado para la calle, exigiendo libertad, y exigiendo que ya se acabe esta dictadura, por más de 62 años. Como Alex te decía, siempre es muy bonito, la gente dice que los doctores cubanos están en el mundo, bueno, hay una realidad, los doctores cubanos, Cuba los renta al mundo, y en nuestro propio país, entonces, no hay doctores. ¿Qué está pasando con esta pandemia? Se están muriendo la gente, se están muriendo los niños en los hospitales, no hay ni camas en los hospitales, no hay ni siquiera medicamentos. Cuba niega cualquier ayuda de la Organización Mundial de la Salud, porque ellos dicen que no necesitan ayuda, que son una revolución, que ellos lo tienen todo, entonces niegan ayuda, que por supuesto necesita el pueblo, no necesitan los hijos de ellos, y entonces la gente se está muriendo en los hospitales y no hay médicos, porque los médicos se encuentran en Venezuela o se encuentran en cualquier otro país rentados. El gobierno cobra por esos médicos y en nuestro país, entonces no tienen médicos los cobrados. Ok, ok. ¿Qué, siendo el abogado del diablo, qué beneficio saca el gobierno al exportar talento de doctores? ¿Por qué? ¿Qué es que ellos ganan? ¿Pero quién compra eso? Son esclavos modernos, gente. Las personas piensan que Cuba envía a los médicos a otros países solidariamente, pero Cuba le cobra a estos países por cada médico que envía. Son esclavos modernos. Los médicos cubanos en otros países son esclavos modernos. Por ejemplo, a Venezuela se lo cambiaba por dinero y petróleo. ¿Entiendes? Entonces, te digo, porque tengo amigos médicos cubanos que lo mandaban a misiones y se escapaban de las misiones. Entonces, sé lo que estoy hablando. En Cuba lo mandaban por dinero, o sea, el gobierno cobraba un dinero por ellos y no le daban a los médicos. A los médicos le dan un 5% de ese dinero y los demás se quedan ellos con él y también los cambian por petróleo. Entonces, ese es el beneficio que tiene el gobierno de Cuba, dinero económico. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Yo no recuerdo, obviamente ahora hay más cámaras, la gente tiene celulares y uno ve más lo que sucede en el mundo, pero yo no recuerdo una manifestación así de grande en Cuba en toda mi vida. Nunca había visto algo así y me imagino que, ¿verdad? Aunque a raíz de algo malo, ¿ustedes están contentos de ver eso? Mira, pasó una vez en el año 1994, se llamó el maleconazo, porque fue un grupo que se alzó y se tiró para las calles en el malecón de La Habana, que luego de esto se provocó lo que fue el éxodo masivo del año 94, donde había un presidente, era el presidente Clinton, que estaba en los Estados Unidos, abrió las fronteras y dijo que todo el que quisiera salir de Cuba que saliera, esa verá como una válvula de presión. ¿Qué es lo que ha pasado en Cuba durante muchos años? Cada vez que ha habido un levantamiento en Cuba, siempre ha habido una válvula de escape para la dictadura, para que los que están inconformes con el país, los que están inconformes con la situación, terminen saliendo de Cuba. En este caso, ha sido la tormenta perfecta en el sentido de cosas malas que han ido pasando. Pese a todas las dificultades que había en Cuba, todas las necesidades que había, la pandemia agravó mucho más todo esto. La pandemia agravó mucho más todo lo que estaba pasando en Cuba. Pero hay que dejar saber, y es muy importante, mira, yo estaba viendo comentarios, por ejemplo, como el de René, de Calle 13, que decía que la culpa la tenía en parte del bloqueo. Le voy a explicar algo a René y a muchas personas que están confundidas con el tema del bloqueo que le tiene puesto a los Estados Unidos, a Cuba. Los dirigentes no se están muriendo de COVID. Los dirigentes no tienen que levantarse a las 4 de la mañana a ir a hacer una línea para que su familia puedan comer, para comprar pollo, para comprar sal, para comprar aceite, para comprar arroz. Los dirigentes no tienen a los niños que se les están muriendo en los hospitales como está pasando. No estamos hablando de casos ficticios. Busquen la información, busquen los datos. Hay niños que se están muriendo en los hospitales en Cuba en estos momentos. La potencia mundial está dejando niños morir en los hospitales en estos momentos. Dice el gobierno cubano que están bloqueados. Dice el gobierno cubano que no tienen combustible para las ambulancias recoger a las personas que están enfermas en su casa. Y estuvimos viendo en el día aéreo las manifestaciones como sacaban cientos y cientos de camiones para las calles a reprimir a la gente. Carros de policía. Carros de policía, autobuses. El gobierno de Cuba que dice que tiene un bloqueo por los Estados Unidos invierte millones de dólares comprando patrullas de policía, comprando equipos para reprimir al pueblo y no compran ambulancias. Así que no le pueden echar la culpa al bloqueo de los Estados Unidos. El bloqueo es interno y el bloqueo lo tiene puesto la dictadura en el pueblo. ¿Qué es lo que pasó en estos días recientes? Porque obviamente dicen la pandemia, pero ya llevamos 15 meses de pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Háblame más en específico de esta tormenta perfecta que tú mencionas en estos días perfectos, en estos días recientes. lo que pasa es que la dictadura vive siempre del turismo y del dinero que llega del extranjero. Al estar la pandemia se cerró, el país está cerrado, no tiene como buscar el billete, entonces la gente está desesperada, no hay alimento en las calles, no hay nada. El cambio de moneda que hicieron. El cambio de moneda hicieron un cambio de moneda donde en Cuba las personas ganan, los trabajadores ganan en pesos cubanos, o sea, sus salarios son en pesos cubanos, pero todo te lo venden en dólares, ¿entiendes? Entonces tú ganas en una moneda con la cual no puedes comprar comida en las tiendas. Para comprar tienes que cambiarla, que es una moneda por supuesto muy inferior al dólar, entonces tienes que comprar la comida con dólar. No les bastó esto y cambiaron entonces, quitaron el dólar y pusieron el euro. Mira esta locura, en Cuba ahora para tú comprar, en la tienda tienes que comprar en euro, como si estuvieras en Italia o en España, en euro. Entonces las familias aquí que mandaban dólares había que cambiarlo, había que mandar euro, entonces era una locura. Todo esto, brother, fue creando una válvula, una olla de presión que ya la gente no aguantó más. A esto le pones que la gente se está muriendo en los hospitales, los enfermos muriéndose en las casas de COVID y de mil enfermedades y no los van a buscar, los dejan ahí en la casa pudiéndose, literalmente. Entonces ya el pueblo está cansado, son 62 años en esto, son 62 años, entonces ellos salen en yates, los hijos de ellos andan en yates, andan en Mercedes-Benz, que lo ponen en las redes, además se lo restrian a la gente en la calle y el pueblo está cansado. Antes, ¿qué pasaba? Podía que pasara en estas cosas, pero no había redes sociales, no habían teléfonos. Nadie lo veía. Hoy en día, gracias a Dios, cada cubano tiene un teléfono. ¿Qué pasó con diferencia ahora al año 94, lo que te estaba diciendo Ale del maleconazo? En el maleconazo fue un grupo en el malecón de La Habana, pero de ahí no salió porque ellos controlan la prensa y la radio, todo es del gobierno. Entonces ellos lo callan y de ahí no sale. Hoy en día sale una manifestación y se empieza a retuitear, se empieza a mandar por todas las redes sociales, y se volvió algo de toda la isla. Entonces esta manifestación de ayer fue nacional, fue en casi todas las provincias que nunca había sucedido a esta dimensión y esto gracias a la tecnología. Hay un montón de tragedias. Yo, mira, te voy a ser bien sincero. Mi ojo en Cuba son ustedes, son Enrique Santos, son Ovi, o sea, yo y todos, por lo menos, esas personas y lo que comunican, está todo el mundo comunicando algo bien similar, una molestia con lo que sucede en Cuba, una lupa encima de cierta injusticia, un anda para el carajo, están disparando, hay gente muriendo, mira lo que está pasando en los hospitales, no hay suficientes doctores, una cuestión de sanidad. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado de estas manifestaciones, que son las primeras que tienen de esta magnitud, quizás en la historia o lo más cercano en lo del malecón en los 90? Bueno, mira, el resultado de esto va a ser la libertad de Cuba. Si miramos al pueblo de Cuba que está tirado en las calles, gente, el pueblo de Cuba no está gritando queremos vacunas, no está gritando queremos que nos ayude a encontrar COVID, queremos medicina, queremos medicina, el pueblo está gritando abajo la dictadura y cambio de sistema, abajo la dictadura y cambio de sistema. Es la única solución, la única solución que tienen los cubanos para ser libres, para ser prósperos, para que nosotros podamos tener un país es que la dictadura se vaya y que el sistema cambie totalmente. Esta gente está tirada en la calle, se tiraron ayer, están tirados en la calle de un mismo, mientras estamos hablando nosotros ahora mismo están tirados en la calle. El gobierno cubano quiero que se sepa porque el gobierno cubano lo ha hecho durante muchos años y lo va a seguir haciendo de tergiversar la información, está vistiendo a militares y civiles, hemos denunciado con videos, lo tenemos en otras páginas, lo pueden encontrar, están vistiendo a los militares y civiles para mezclarlos contra el pueblo y decir que son el pueblo revolucionario que está defendiendo a la revolución cubana y al gobierno de Cuba. Están reclutando a los niños que están en el servicio militar en Cuba, el servicio militar es obligatorio, tienes que ir al servicio militar obligatorio por un par de años. Están reclutando niños para que salgan a pegar y a dar golpes a las personas que están manifestándose y si no lo hacen les dan golpes a ellos o los meten presos. Son niños entre 16 y 21 años. Toda esta información está en nuestras redes, la pueden encontrar, todos los videos y todos los audios que nos están mandando personas desde adentro de la isla. Y otra cosa, Chente, que quería aclarar, porque tal vez muchas personas que no son cubanos y no entienden y ven una manifestación pacífica como algo normal que pasa en cualquier país democrático, el hecho de que nosotros estamos con tanta furia con esto es que Cuba es una dictadura por 62 años donde tú, por decir, abajo Fidel, te podían meter 20 años presos. Entonces, para una dictadura de 62 años que estamos hablando de muchas generaciones que han nacido sobre ese miedo, tirarse a la calle, fajarse con la policía a las piedras y recibir tiros de los policías es algo sin precedentes porque no estamos hablando de un país libre donde aquí nosotros salimos a marchar en Miami, en Puerto Rico, en cualquier lugar que tú pides un permiso, sales y marchas y haces tu protesta pacífica. En Cuba, el que salga con un cartel diciendo abajo la dictadura le meten 20 años preso. O sea, esto no lo estamos inventando. Lo que están diciendo es que esas personas están arriesgándose. Las personas que están en la calle se están arriesgando. Sí, sí, sí. Los huevos más eso. Entonces, otra cosa. No sé si existe una respuesta a esta pregunta. ¿Hay algún protocolo de cambio de presidente? ¿Sabes? Abajo la dictadura, ¿qué sucede? ¿Hay gente preparada, político? ¿Sabes? Sé que estoy hablando de un escenario totalmente enajenado a lo que podría suceder, a lo que ha sucedido por los últimos 60 años, pero existe un plan de acción. Obviamente el país no lo permite, pero ¿qué pasaría? Estamos hablando, gente, estamos hablando de una sociedad y estamos hablando de un país que está atrasado en el tiempo 62 años. Estamos hablando de un país donde por 62 años solo ha conocido un partido, que es el Partido Comunista, solo ha conocido a un líder, que es un Castro. Ahora pusieron a dedo a otro líder que es Díaz Canel que fue nombrado a dedo por Raúl Castro. Un títere de Raúl Castro. Estamos hablando de un pueblo que no conoce la democracia. Estamos hablando de un pueblo que no sabe que pueden haber varios partidos, pueden haber varios candidatos. Esta gente simplemente está desesperada, gente. Están tirados a la calle pidiendo un cambio. Ellos, el cubano no sabe quién viene atrás. El cubano lo que sabe es que el que está no puede estar más. Exacto. Ahora mismo es una incertidumbre. Los cubanos y los que están adentro, la mayoría ni ha salido nunca de Cuba. Todo lo que ha vivido ellos y muchas generaciones de su familia en la dictadura, ellos quieren un cambio. No se sabe qué va a pasar. Obviamente, hay mucha gente preparada y muchos líderes de la disidencia, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que son gente preparadísima, gente muy estudiada, gente que, verdaderos patriotas, pero esto ya sería el próximo paso. Esto es algo que yo no te puedo contestar porque es algo que todavía no ha llegado. Estamos adivinando. Exacto. Donde estamos enfocados ahora, sí hay gente preparada, sí hay líderes en la oposición, en el exilio, hay muy buenos líderes, pero eso todavía no se ha contemplado. Lo que estamos viendo es primero quitar esa dictadura y después ver cómo podemos recuperar nuestro país. Y sería un lindo ejercicio de democracia tumbar la dictadura, poner un gobierno transitorio para que luego los cubanos entre todos podamos elegir a nuestro dirigente, ¿entiendes? Pero es decir, sacar a esa gente de ahí que entre un gobierno transitorio, algo que nos permita por lo menos organizar unas elecciones, organizar unas elecciones, si tienen que intervenir los americanos, que intervengan los americanos, alguien que sepa de democracia y nos ayude a poder llegar al próximo paso. Y ven acá, es verdad que ahora el gobierno tiene la potestad de tumbar el internet, ahora mismo no hay internet en la isla. No hay internet, no hay internet en la isla. ¿Sabes qué? Yo escucho eso, perdona Michael, y a mí me parece tan, como que espérate, el gobierno literalmente hace clac, ok, apagamos el internet, resuelvan, anda pa'l carajo. Gente, el internet, el internet con la capacidad que tiene esa dictadura es una bobería con que te hagan así, a ver, acceder a la mano y te apaguen tu vida, que eso también lo hacen. Exacto. Eso también lo hacen, te desaparecen y más nunca nadie sabe de ti. Cuba es una cárcel, Cuba es una cárcel donde hay 11 millones de presos. Ellos tienen el control de todo, ellos controlan todo, el agua que te tomas, todo, todo. Fíjate que una de las cosas que termina generando este estallido es que ellos para ahorrar energía, porque se están quedando sin dólares, se están quedando sin dinero, empezaron a hacer apagones de 8 y 12 horas, de 8 y 12 horas ininterrumpidas los apagones. Un desastre. Ayer, ayer durante las protestas, gente, una amiga, una amiga de nosotros, una cantante, que vive dentro de Cuba, que además es bien contra esta tarea, contra el gobierno, siempre está en contra de la dictadura, fue a una de estas manifestaciones y subió, lo que pudo subir, casi que llorando, dice, prepárense para cuando vuelvan a poner en internet las imágenes que van a ver. Así mismo, te estoy hablando una mujer bien fuerte, una mujer que, y casi llorando, bueno, llorando, dijo, prepárense para cuando pongan el internet, ustedes no saben lo que yo he visto, lo que han visto a mis ojos, prepárense, porque la gente, mucha gente lo grabó y lo va a subir obviamente cuando pongan el internet. ¿Qué está pasando ahora mismo en Cuba? Desde ayer, ellos quitaron el internet, te digo, porque tengo familia y amigos en Cuba, que no nos hemos podido comunicar con ellos, o sea, ahora mismo no hay comunicación con Cuba. Yo no te puedo decir dónde están mis amigos ni amigos míos que están aquí, que tienen a sus familias, sus esposas, a sus hijos, no saben nada de ellos desde ayer por la tarde. Entonces, estamos hablando de una dictadura que tiene el poder de decir, tú no vas a vender internet, tú lo único que vas a ver es esta noticia, en el televisor nada más se va a poner esto y en las radios se va a hablar de esto. Da sed. Y no hay manera. Mira, mira un audio que nos mandan de Cuba. Escucha este audio, chen. Ahora puedo hablar con mi A.L. y dice que el regla es un competidor para la calle, pero están metiendo a los policías de civil y le están dando unas clases de bus para la gente de Ale. Dice que el policlínico está lleno de herido de los bus que le están dando al pueblo y dice que el etáneo, una amiga de ella que vive frente al policlínico, le dijo que un policía intentó ya le encaje ese desprego a una mujer y que al pueblo se le dio un aníbal y que todo el desprego se le echaron al policía. Dice que no se puede salir. Dice, si ahora tú sales en la esquina porque quieres comprar algo y te hagan algo para la policía no pasa nada, ¿me entiendes? Aunque tú no estés haciendo nada, pero el presidente autorizó que le voy a dar al pueblo, ¿me entiendes? Y me lo dijeron si es importante y necesitamos que nos ayuden desde allá porque ya esto no va para más. Porque ya lo que necesitan es una ayuda de, tú sabes, de afuera. Hay violencia. Mensajes como este nos llegan cada minuto, brother. El presidente dio la orden de combate al pueblo. El presidente ordenó a los comunistas que ataquen a los cubanos. Una guerra civil, la gente está diciendo no va a haber una guerra civil en Cuba. Mira, una guerra civil es cuando yo tengo armas, tú tienes armas, vamos a enfrentarnos. El pueblo no tiene armas, las armas las tienen ellos, es un genocidio, es un genocidio, los van a matar a todos. ¿Qué podemos hacer? Es una locura. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Lo que estás haciendo, brother, esto, correr la voz. Tú que eres un tipo que te sigue, que el mundo entero sepa lo que está pasando. Lamentablemente hay mucha gente todavía engañada con el romanticismo de la revolución cubana y del Che Guevara y de todos estos asesinos. ¿Entiendes? Todavía lamentablemente hay hermanos de otros países, de otras nacionalidades que ven esto como algo bonito, como que Fidel fue un gran hombre y ayudó al pueblo y que el Che Guevara era buenísimo, un revolucionario, que mentira, brother, todos son asesinos que llevan 62 años una dictadura que no tiene otro partido, que no tienes derecho a votar, que no tienes derecho ni siquiera a elegir lo que quieres ver en la televisión. Entonces, para todas esas personas que ven romántico el Che Guevara y que ven romántico Fidel Castro, son unos asesinos. Es una dictadura por más de 62 años, una de las más largas posiblemente de la historia. 62 años es un mismo poder. Yo lo pregunto porque, obviamente, por ejemplo, lo que me viene a la mente en el huracán María, pues, habían fundaciones que ayudaban, pero obviamente, como todo está bajo el embudo del gobierno, pues, uno dice, pues, puñeta, ¿cómo puedo ayudar? No hay manera de enviar cosas, dinero. El gobierno de Cuba no acepta ayudas. El gobierno de Cuba la única ayuda que le da al pueblo es de la revolución. Ok, ok. Ellos no aceptan ayudas. Ok, ahorita hice la pregunta, ¿de qué beneficio le saca el gobierno a vender los doctores? Pues, hago la misma pregunta siendo el abogado del diablo. ¿Qué beneficio le saca el gobierno a no recibir ayuda? Es no deber. Ellos están bien. Ellos están bien. Ellos están bien. Ellos tienen todo. A ellos no les falta nada. Ellos no quieren que yo, un cubano libre que vive en los Estados Unidos, vaya a Cuba, le entregue ayuda a los cubanos y le diga a los cubanos, ustedes no tienen por qué pasar esta necesidad. Hay una vida mejor. La revolución, mira, la explicación más sencilla es esta. La revolución, los comunistas te parten las piernas y luego te dan las muletas para que tú lees las gracias porque te dieron las muletas. Ellos son así. Así es como bregan ellos. Y el orgullo, el orgullo internacional también, gente. Ellos se pasan la vida con qué moral ellos después rentan doctores y mandan doctores para todas partes del mundo. Si la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja y los demás gobiernos le dicen, pero ¿cómo tú estás mandando si tú estás recibiendo ayuda a tu pueblo y hay que ayudarlo? Entonces, ellos le dicen que no a todas estas organizaciones porque le dicen, no, nosotros estamos bien porque después ¿con qué moral ellos venden a sus doctores? Pero tú estás vendiendo doctores, estás cogiendo ayuda y necesitas de la ayuda. Entonces, por ese orgullo y esa moral para poder seguir cogiendo billetes, entonces dicen, no, no, nosotros no necesitamos ayuda. Ahora, cuando el COVID, la Organización Mundial de la Salud creó un plan para todos los países del tercer mundo regalarles miles, millones de vacunas, ellos dijeron que no, que no querían vacunas Pfizer ni Moderna. No, no nos hace falta. No, hijo de puta, no te hace falta a ti porque tú estás vacunado ya. Pero los 11 millones cubanos sí les hace falta. Entonces, está un tipo hablando por 11 millones que diciendo, no, no me hace falta ayuda. Cuando el tornado en La Habana, que es un tornado que acabó con un pedazo de La Habana, las ayudas que se mandaban se las vendían al pueblo porque nos mandaban la foto diciendo, mira, y mandaban con el label de la Organización Mundial de la Salud y de la Cruz Roja Internacional que decía, este producto no es para la venta y lo tenían en las tiendas y a nosotros nos mandaban las fotos de eso en la tienda. Cuando ustedes estuvieron en la catástrofe del Placán María que fue un desastre, Cuba les envió ayuda a ustedes cuando en Cuba hacía falta de ayuda. Sí, cuando en Cuba habían personas que no tenían casa, no tenían colchones, no tenían dónde quedarse. Los colchones que le enviamos a Cuba para ayudar a Cuba, Cuba los cobró y se los enviaba a Puerto Rico. Eso no tiene ningún sentido. Mira, ¿Qué es lo que digo? Ajá. ¿Qué me iba a decir tú? Me gustaría, ¿verdad? Obviamente, yo, gracias por el rato, pero me gustaría saber que ustedes me dirijan a información. Obviamente, yo lo sigo a ustedes. Yo lo que sigo son fucking artistas, cabrón. ¿Hay algún medio que tú me digas, coño, gente, sigue esta gente o aquí tenemos una fuente de información importante? ¿Eso existe? Bueno, mira, acá en Miami tenemos un montón de influencers que están trabajando concentrados en el tema cubano. Estamos nosotros los Pichiboy, puede ser influencer como Alex Otaola, que es un influencer también que está bien activo con el tema de Cuba. Hay otro que se llama Paparazzi Cubano, que ahí se metió, ese chamaquito se metió 15 horas, 15 horas transmitiendo en vivo con el tema de todo lo que estaba pasando en Cuba. Igual los canales acá, América TV, que es el canal de los cubanos aquí en el sur de la Florida que también da muy buena información. Hay páginas de Facebook y de Instagram también que se llama Cibercuba, que pone bastante información. Y bueno, nosotros nos hemos descansado, nosotros nos están llegando videos cada minuto y estamos poniendo y poniendo, pero ahí tienes muchísimo más para que puedas. ¿Cuándo, y digo, esto es especulación total, ¿cuándo volverá el internet? Estamos viendo por momentos, los cubanos muchos se están conectando por VPN, se están conectando usando los proxys y ese tipo de cosas para tener señal. Han habido muchos comentarios de que si los americanos que se iban a ponerle un satélite, todos han sido rumores, todos han sido especulaciones. También estamos esperando, nosotros los cubanos, una reacción más agresiva de parte del gobierno del presidente Biden. Han sido muy, muy, han sido muy flojos, hay que decirlo, han sido muy flojos con el tema de Cuba. Hoy salieron diciendo, bueno, sabemos lo que está pasando, el pueblo de Cuba, no men, están matando a la gente en la calle, están matando a la gente en la calle y la gente en la calle está sufriendo. Aquí nos metemos en guerra, yo soy americano, soy ciudadano americano, hace más de 10 años, hago mis taxes, toda la cuestión, voto por todas las elecciones. Cada vez que hay un problema en el Medio Oriente o un país de eso por allá, le caemos a cohetazos o no sé quién y nos metemos en las broncas y nos pasamos con todo el mundo. Esta gente está a 90 millas, están a 90 millas, nos están pidiendo a día, los están matando y ni siquiera hacemos un statement fuerte. Yo estoy diciendo ya que es lo que todos quisiéramos, que hubiese una intervención para que se acabe esa mierda ya. Pero aunque sea un statement fuerte donde se pare ese tipo y diga, si siguen matando a la gente, los Estados Unidos van a actuar. Algo así para que le entre miedo a eso hijo de puta porque, gente, en serio, están matando a la gente. Busquen los videos, a las mujeres, a las mujeres le están, los tipos, unos animales de este tamaño, metiéndole bofetar a las mujeres, partiéndoles la cara en el medio de la calle. Todos esos videos están en nuestro Instagram, los Pichy Boys, ahí puedes entrar y puedes verlos. Videos de cubanos con tiros dados, mujeres con tiros dados, niños de 14, 13 años que están en la calle con tiros dados. Todo eso está en nuestras redes. Estamos hablando de un pueblo que no está armado. Cuba es una isla donde lleva 62 años que quitaron todas las armas. Entonces, el pueblo cubano no está armado. El 0% de la población de Cuba está armada. Entonces, estamos viendo un ejército, literalmente, con armas de fuego, tirado para la calle, matando y el presidente puesto a dedo ha dicho anoche que sale a hablar. Sus primeras palabras son vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y está la orden de combate. O sea, sus palabras fueron, está la orden de combate. Los revolucionarios para la calle a defender las calles. Escucha. La orden de combate está a la calle los revolucionarios y es que no lejan a las mujeres vivo. Mira, mira, tú le dan a las mujeres. Mira, no te dan a las manos. No te dan a las manos. ¡No, vamos! Mira, cómo se bajan vestidos de civil. Ah. Ese es un policía Echando una pistola La brutalidad es horrible Y yo quise que vieran los videos Y como dice esta muchacha que estaba ayer Una gran cubana, una patriota Que estaba ayer en las manifestaciones Se llama La Diosa, es una cantante cubana Muy buena cantante La dictadura, buena cantante Fajá siempre en contra de la dictadura Una patriota Dijo ayer, sus palabras fueron Cuando llegue el internet Ustedes prepárense para las imágenes que van a ver O sea, estoy hablando de una mujer fuerte Que no se asusta con cualquier bobería Y nos dijo, y no era que estaba asustada Sino impresionada Dijo, prepárense para las cosas que van a ver Cuando llegue el internet a Cuba Así que necesitamos que el mundo entero Condene esto, men El mundo tiene que condenar esto No nos convocar el cajado Estoy verdaderamente impresionado He estado viendo lo que está pasando Desde ayer Nada En realidad Me siento un poquito pillado Seguiré comunicando Seguiré compartiendo Lo que ustedes postean Corillo que nos está viendo Estén al tanto de lo que está pasando En Cuba Esperamos Pronta resolución Disculpenme mi ignorancia Con muchos temas Gracias por orientarme Los quiero un montón Y Sigan Gracias mi hermano Gracias en nombre de todo El pueblo cubano De verdad Gracias, gracias, gracias Porque Es muy bonito Que hermanos de otros países Se sumen Para que esto se corra a la voz De verdad Muchas gracias En nombre de todos los cubanos Te queremos Mira No tenemos Serio No tenemos palabras Cuando nos escribiste en la tarde Para decirnos que nos ibas a ayudar A cubrirnos esto No te puedes imaginar La alegría que sentimos Lo contento que nos pusimos Porque Toda la vida Los cubanos hemos sentido Que nos hemos quedado solos Con el tema de nuestro país Que ha sido solamente Un problema nuestro Los cubanos Y saber que hay en manos De otros países Que se interesan Y saber que empiezan Otros países Que se interesan Por nuestro sufrimiento De verdad que nos emociona Y te quiero dar las gracias De corazón hermano Y por favor Lo único que le pedimos A ti y a todas las personas Que están mirando esto Compartan la información Compartan la información Para que la gente Que está dentro de Cuba Dando su vida hoy en día No sea en vano Gracias hermano Ahí lo tienen Los quiero un montón Hasta la próxima Suave Corillo